Barras frontales y posteriores para, en caso de accidente, evitar que otro vehículo se incruste con consecuencias fatales. Además, cuenta de serie con frenos con ABS y repartidor electrónico de frenada, control de patinamiento, tracción doble permanente y airbags frontales, laterales, cortina y para rodillas que estallan en caso de accidente debajo del tablero, cuando alguno de los ocupantes no lleva puesto cinturón de seguridad en el momento de la colisión. Las motorizaciones pueden sonar algo grotescas, pero convengamos que hace falta potencia para...